JUEVES 4 DE MAYO CUARTA SEMANA DEL TIEMPO PASCUAL REZO DE LA HORA INTERMEDIA NONA INVOCACIÓN INICIAL Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. HIMNO Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables, que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Salmo 118 Mira mi abatimiento y líbrame, porque no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Con tu promesa, dame vida. La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes. Grande es tu ternura, Señor. Con tus mandamientos, dame vida. Salmo 118 Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Viendo a los renegados, sentía indignación, porque no guardan tus mandatos. Mira cómo amo tus decretos, Señor, por tu misericordia, dame vida. El compendio de tu palabra y la verdad y tus justos juicios son eternos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 128 Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos. Pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan avergonzados los que odian a Sion. Sean como la hierba del tejado que se seca y nadie la ciega. Que no llena la mano del cegador, ni la abrazada del que agavilla, ni le dicen los que pasan que el Señor te bendiga. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabras de Dios Estad alegres, dice el Señor, aleluya, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Aleluya. Oremos, Señor, Tú que nos alegras todos los años con esta fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión que, viviendo ahora íntimamente unidos a la muerte y resurrección de Tu Hijo, podamos en la eternidad contemplar la gloria de Tu rostro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.